Hasta las 9 de la noche tienes tiempo Venga Envíalos a la vez, saquea todo cuanto tengan y seremos ricos Bueno, si estos visitantes no son de Cefalonia, ¿de dónde salen? Lo único que sé es que Cefalonia es el último lugar que verán Pero yo me quedaré esas áureas fortunas No es negociable ¿Se ha bugueado la textura por detrás? ¿Ni un dragma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda Son mis condiciones Oh, vale Y ahora enséñales a esos forasteros ¿Qué es ser una Cefalonia? O tu sangre, o la suya Vale, lo que sí que vamos a hacer antes Me apetece una latita de limón De lemon Así que, ahora vuelvo y voy a poner la latita de lemon Que hace mucho que no me tomo una latita de lemon En directo Y eso, eso es extraño Ahora vuelvo Y eso es extraño Tal vez T MP3 Tpop Gracias. 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 Susto. Y ese, ehhh, a ver, ¡Ale! Gente, ya sabéis, podéis reservar mirage, miraje, lo pone ahí en el centro. Puedes ahorrar hasta un 80% en los títulos de Assassin's Creed. Recordar. Vale. Tu, 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 tu. ¡Ay! ¡Apaquita bonita! La casa abandonada y también la gente. Y estoy bien. Con, con, con Lemon. Así que como estoy con Lemon, todo va bien. Vale. Vale. ¡Alguien está disparando! ¡Echo un misc! ¡Amo mir! ¡Aaah! 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 No es como lo quería hacer, pero... ¡Aaah! ¡Aaah! Te acabas acostumbrando Entonces eres la mistios que ando buscando Una matanza impecable, buen trabajo No aprecias a los hombres que trabajan contigo Conmigo no, para mí, son empleados, ahora ex empleados, supongo Así que no trabajas para el cíclope Los tuyos no suelen creer en los mitos El monstruo no, el hombre Eres un forastero ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia Estoy aquí en busca de algo Te ruego que me sigas, Cassandra ¿Cómo sabes mi nombre? Chan, chan, chan ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra ¿Qué? ¿Cómo sé tu nombre? Pues igual que tú Pregunté y la gente me contestó Dime quién te envía Tienes un talante inquisitivo Bien, eso ayudará Sabes más de lo que cuentas Conocerte me interesa muchísimo Y a ti, conocerme a mí Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Itaca El sudario que tejió Penélope Quiero que lo recuperes El sudario de Penélope La mujer de Odiseo ¿Bromeas? Sí, un trozo de él Es imposible Si existiera No tendría precio Por eso quiero recuperarlo Itaca no es una isla pequeña Necesito más información Yo empezaría por la casa de Odiseo Lo que queda Una historia inspiradora Una reunión de amantes del pasado Muy bien Lo haré No esperes que sea fácil Por eso me lo pagarás muy bien De acuerdo entonces Hay una barca en el puerto Sí, está ahí detrás tuya, de hecho No vale para mar abierto Así que ten cuidado Cuando tengas el sudario Ve a buscarme al templo de Zeus Lo haré Ah, y mis tíos No falles Eh, ok Porque la misión del Penélope Es la única que tengo activa Ahora mismo ¿No? Sí Ah, y qué rabia me da Cuando pasa esto Enruta a la casa de Odiseo En una banquita Esperemos no despertar la cólera De Poseidón en esta Eh, vale Esto nos va a servir de puta madre Para el estilo de juego Que vamos a tener La siguiente mejora Es avanzando en la historia A ver, en teoría Yo me he cargado la peña De por aquí Están Supuestamente Todos muertos Para esta misión Han tenido la La amabilidad De revivir al menos uno Vale Solo uno El resto está muerto Hola Sí, porque en persona Un poco es difícil Vale Tema maderitas Y tema Flipolleces así Nos dan un poco igual Porque Se pueden farmear Super easy peasy En cuanto tengamos El barco ¿Sabes? Tavo Tavo Vale. Traes buenas noticias, ¿no? Sano y salvo. Bien hecho. Puedes quedarte con el sudario. ¿No lo quieres? Después de todo. Hoy he conseguido algo mucho más valioso. Por tus desvelos, mis tios. Bien pensado. Creo que me estabas poniendo a prueba. Quizás. Bien hecho, mis tios. Dime, ¿qué te parecería matar a un general en Megaride? Haz esto por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy. ¿Estarás a la altura? Esto te llevará muy lejos de Cefalonia. Tan lejos que puede que nunca vuelvas. Los generales sangran, como todos. Bien. ¿Qué me dices? ¿Quién es ese general? Le llaman el Lobo. ¿Ha hecho algo para ofenderte? Sí. Me está costando dragmas. No es bueno para el negocio. ¿Hay algo que deba saber de Megaride? Solo que es la tierra más preciada del mundo griego. Desde un punto de vista militar, claro. Por desgracia para los megáricos, tiene dos vecinos muy poderosos que no parecen jugar limpio. En el tira y afloja de la guerra entre Corinto y Atenas, Megaride es la cuerda. ¿Por qué yo? Porque nadie te conoce. Eres invisible. De acuerdo. Genial. Necesitarás un barco. Tienes uno, ¿no? Si tuviera una barca, no tendríamos esta conversación. Lástima. Está demasiado lejos para ir a nado. Hasta para ti. Lo encontraré. Bien. Espero que sea recio. ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos, me temo. Se acerca la guerra y el lobo está en el bando equivocado. ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña. ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia. Sí, eso es verdad. ¿Y cómo sé que tú estás en el lado correcto? Porque soy el tipo que te paga. Buen punto. No te voy a decepcionar. Cuando acabes en Megaride, ven a verme a Desembarco del Peregrino. En Fócida. Necesito un barco. Debería ir al astillero. Vale. No te voy a decepcionar. 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 Nos vamos a inflar A desmontar en esta partida No os hacéis a la idea Por lo pronto lo que vamos a ir haciendo Va a ser mejorar Avísame si necesitas algo más Es un bonito barco, Telemenes ¡Casandra! Sí que lo es Espera navegar en manos del Capitán adecuado Y por el precio adecuado Necesito una barca, la verdad Todo el mundo aquí necesita una barca O un pasaje en una Ya conoces este estercolero De siempre Y aunque la tuvieras, ¿quién iba a remar? ¿Tú? Daría el huevo izquierdo por verlo Esto es Cefalonia Siempre podría encontrar a alguien dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla Ahora los mares son más traicioneros de lo normal Eso sería un suicidio No me estás ayudando mucho, Telemenes No sé si te será útil Pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti Los rumores nada significan No creas todo lo que oyes Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Clepto ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto Ten cuidado Ese bruto tuerto tiene un humor de perros Sí O sea Sé que desentona mucho que vayamos como Como es, tío Pero Pero es que Mira esto Increíble Tranquil ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay niña! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay ¡Ay, ay, ay! En cuanto podamos cambiarle... Porque, espérate. Porque, espérate. No será... Porque esto me va a poner throsted, como sea así. No, no, no. Vale. Voy a decir, a lo mejor lo que está pasando es que como este tal no se puede cambiar el estilo. Pero sí, sí, sí se puede. Es que no lo tengo... No, no puedo hacerlo por algún concreto, pero... Vamos a... Fotos no sé si haré. Porque ya hice en su momento demasiadas. Pero... ¿Buenos planos? En plan... Eso... Darlo por hecho. Iba a hacer una cosa, pero no me ha dado tiempo. El cíclope. Ya es hora de tener una charla. Perdón. Vale. Es mejor que no me vean. Los dioses son mis testigos. ¡Lo juro! ¿Qué? ¿Dioses? ¿Cuál es la diferencia? Todos ellos, lo juro. ¡Todos! En toda mi vida había oído alguien decir tantas chorradas sobre dioses. ¡Soltadlo! Nadie en esta isla puede decir esa palabra. Ha dicho cíclope. ¿Y te ha ofendido? No me gusta que me llamen así. ¡No lo he hecho! Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande. Y... La verdad, solamente... Tienes un ojo. ¡No lo he hecho! Mi ojo. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo! ¡Dámelo! ¡Ya! ¿Lo quieres? ¡Tras él! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, mom, eh! Ay Feliz Mán de Artemisa Ok No debemos demorarnos más Hasta ratas como estas Tienen amigos en Cephalonia Por Zeus Los bandidos de Cephalonia Son algo serio Menos mal que estás conmigo Se nota que te tienen miedo Es algo que he conseguido Por la gloria Y ponía objeto de misión Pero no me sonaba a mí No sé cómo agradecértelo Después de pasarme toda la vida en la mar Habría sido una gran vergüenza Ahogarme en una vasija así Pero dónde están mis modales Soy Barnabas Capitán de la Adrastea Buena Barnabas Es un placer conocerte Yo soy Cassandra Mis dios de oficio Pero seguro que eres mucho más que eso ¿Qué quieres decir? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua Recé a los dioses Y cuando la han sacado Tú estabas ahí Tú me llamaste Yo acudí Muchos dicen Tener sangre de los dioses en sus venas Tú eres la primera De quien me lo creo ¿De dónde eres? De todas partes y de ninguna La Adrastea es mi hogar Pero nací en un olivar en Mykonos No he pisado tierra Desde que dejé el ejército ¿Así que eres soldado? Lo fui Mis hermanos y yo Éramos capitanes de la flota ateniense Hasta que una noche En un asedio La furia de Poseidón Destruyó nuestros barcos Esa misma noche Lo vi Pero ¿Qué es lo que viste? La mar tiene a sus órdenes Más que los vientos y las olas Cuando desata su cólera De verdad Vi a su bestia A su mascota asesina Pocos me creen Pero este ojo Es un recordatorio permanente El castigo por ver a la criatura Prohibida de Poseidón Y vivir para contarlo ¿Y por qué tiene atacado a esos hombres? Oh, ya sabes